¡Uh! ¡Liva el príncipe de la melodía! ¡Rumbo a Sabanera! ¡Un, dos! ¡Un, boliva! Te traigo el sabor del porro, que es un ritmo bien contento Y vengo con mi sombrero a bailar el 20 de enero Te traigo el sabor del porro, que es un ritmo bien contento Y vengo con mi sombrero a bailar sin celero Y gozar, y bailar el 20 de enero Y gozar, y bailar, pa' que todo el mundo se goce mi fiesta Y bailar, y gozar, y bailar Que me encanta sin celero, cuenta de rumba y de fiesta Y me encaje todo el mundo y que encoja su pareja Que me encanta sin celero, cuenta de rumba y de fiesta Y venga que todo el mundo va a bailar con su pareja ¿como cómo está? Stone Dame mi fiesta JeStep En la pandanguera En la pallaguera En la Scandinavia En la corroza Mira En el paqueto del mundo Se goce mi fiesta ¿O no estamos claros o no estamos claros? ¡Chequea! ¡Toma! ¡Y que nos vamos a rumbear! ¡Hey! ¡Que nos vamos a amanecer! ¡Hey! ¡Y todo el mundo ciclado! ¡Hey! ¡Llegó la fiesta que todo el mundo está esperando! ¡Y nos vamos con las lejas estonando y bailando! ¡Las chicas que se vuelan en su casa por el pantano! ¿Quién sabe que lo que es? ¡Si se cala con la fan y vela con volante! ¡Coma! Y mira el chabasquito monta en su caballito Se va a vender nerito con su flow Los caballos piden vía así que mami ten cuidado Que una pandanguera me la voy llevando ¡Con ten mi carro se que no vamos a vacilar! Tengo un flow muy bueno y con tickets para gastar A lo mejor vente sin ser eco que te estoy esperando Ven y tú vaciles con el que estás facturando ¡Llegó la fiesta! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Todo el mundo que está ahí! ¡Se me suba la mesa, se me suba la silla! Las mujeres con las manos arriba ¡Pap, pap, pap! Los hombres con los poñuelos arriba, arriba, arriba Y vamos a empezar el desorden Que nos fuimos Para el carnaval de Barranquilla Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbás Porque le fueron contando Ramita de Matimbás Que me voy a ensarruñar Ramita de Matimbás El Cincereco El Cincereco Al temor al faro El que le pone el veneno El Cincereco El Cincereco El Cincereco Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimbás Porque le fueron contando Ramita de Matimbás Que me voy a ensarruñar Ramita de Matimbás Ramita de Matimbás El Cincereco El Cincereco Los que estamos claros El Cincereco El Cicereco Jorge Lenis, en el master, dedicado, pa' todas las niñas lindas y hermosas que les gusta la rumba, aire pa' rumba sabanera 2, que mi Dios me los bendiga, ¿ok?